...de su diversidad, Internet como una herramienta para el crecimiento y un desarrollo sostenible. Presidirá el señor Mohamed Nil Alhamam, esta mañana, GCFE, gestión de nombres de dominios, GCFA. Y ahora le paso la palabra. Excelencias, señoras y señores, muy buenos días a todos. Vamos a inaugurar esta reunión que va a abordar la cuestión del crecimiento y del desarrollo sostenible. En esta sesión vamos a debatir de tres cuestiones fundamentales. La primera es la Cumbre Mundial en cuanto a la Sociedad de la Información. Esta Cumbre Mundial ya lleva diez años celebrándose. Y la Asamblea General de Naciones Unidas está decidiendo cómo revisar esta Cumbre para darle un nuevo aspecto para la próxima década. En 2015 también es cuando Naciones Unidas revisan los objetivos de desarrollo del milenio. Y obviamente ella tiene una conexión con esta Cumbre Mundial. O sea que a lo largo de esta sesión exploraremos el cómo responder a la pregunta fundamental después de que la Asamblea General debata de ello. Se trata de presentar ejemplos prácticos de cómo la tecnología ha sido utilizada para mejorar el acceso a la diversidad. Me gustaría presentar a nuestro moderador, el señor Yanis Claven, el subdirector general de comunicaciones de la UNESCO. Yanis, tienes la palabra. Marcos, vamos a ver. Si el señor Samen Rashid estuviese aquí, le agradeceríamos que se identificase y viniese aquí a ocupar este lugar. ¿A mi vera? Sí. Muchas gracias. Sí, quiero recordarles que hoy es la jornada de las Naciones Unidas. Y unas pocas palabras acerca de estos conceptos, para los que no estén demasiado familiarizados con una serie de acrónimos, de siglas. Cuando se renovó el mandato del IGF se creó un grupo de trabajo bajo la Comisión de Ciencia y Tecnología para Desarrollo y una de las recomendaciones era que en cada sesión habría que abordar dos o tres cuestiones relacionadas con los aspectos políticos. O sea que se lanzó un llamamiento para que recibir estas cuestiones están a disposición en la página web del IGF, aparecerán también en pantalla. No se trata de abordar todos estos temas, pero sí de que tomen buena nota de ellos y los tengan presentes. Luego, otra cuestión es la siguiente. El programa impreso se imprimió antes de que hubiésemos rematado el programa. Y esta semana se tomaron decisiones, por ejemplo, que el grupo multipartito abordase cuestiones, el grupo multipartita asesor. En un principio, pues, iba a ser una sesión de 90 minutos, pero ahora, pues, tenemos un hueco y se ha ampliado a tres horas. Y también se ha ampliado, pues, a la vigilancia del gobierno, etcétera. Y después de esto le devuelvo la palabra a Yanis. Sí, muchas gracias, Marcos. Pues, yo también quisiera, desde luego, expresar toda mi enhorabuena para esta jornada de Naciones Unidas. Una jornada apropiada, donde las haya, para debatir de los objetivos del milenio. Así que, antes de que darle la palabra al señor Gordon, si está aquí presente, está aquí con nosotros, señor Gordon Manuín. Pues, antes de ello, quisiera decir unas pocas palabras. Tal y como lo acaba de expresar el presidente, nos acercamos al 2015, que resulta ser el año en el cual la comunidad internacional revisará los logros en cuanto a la aplicación, en cuanto a las decisiones que fueron adoptadas en el año 2000, en la cumbre del milenio. Y ahí es donde se estudiarán, pues, los avances realizados, tanto a nivel nacional como internacional, en cuanto a la aplicación de dichos objetivos. O sea que la cumbre mundial, que se celebró en el 2003 y en el 2005, también adoptó un conjunto de objetivos, y se los voy a recordar brevemente. Durante la fase de Túnez, una de las cuestiones que se abordó fue saber cómo la aplicación de las decisiones tomadas en la cumbre podrían acoplarse a los objetivos del milenio, a la revisión de estos, y cómo la tecnología podría convertirse en una parte integral de la agenda de desarrollo sostenible del 2015. O sea que se identificó clarísimamente que el proceso de esta cumbre debía apoyar para que se alcanzasen los objetivos de desarrollo del milenio y que la tecnología debía considerarse como un catalizador, como un motor del desarrollo. A lo largo de esta sesión, intentaremos explorar y tener una mejor comprensión de cómo ambos procesos están relacionados y de cómo podremos alcanzar una serie de conclusiones. Pero antes de ello, antes de darle la palabra al primer orador, me gustaría recordarles que los objetivos de desarrollo del milenio incluyen ocho objetivos fundamentales. Eliminar la pobreza y la hambruna, alcanzar una educación universal, promover la igualdad de género, responsabilizar a las mujeres, reducir la mortandad, los índices de mortandad infantil, mejorar la salud y maternidad, luchar contra el SIDA, la malaria y otras enfermedades, cerciorarse de que hay una sostenibilidad medioambiental y desarrollar un partenariado global, mundial, para el desarrollo. Desde Ginebra, desde la fase de Ginebra, se identificó una serie de objetivos para la cumbre que deberían, se supone, ser alcanzados en el 2015. Así que una vez más, se los voy a recordar para que de esta manera podamos entender hasta qué punto hemos avanzado desde un punto de vista tecnológico. Y que, bueno, quizá tuviésemos una comprensión un tanto ingenua del 2003. Conectar las universidades, las escuelas primarias con los centros de tecnología de la información, conectar los centros de investigación y científicos, conectar también museos, bibliotecas públicas, archivos, con los centros de tecnología de la información, centros de salud, hospitales, también conectar todos los departamentos de autoridades locales y gubernamentales, adaptar todos los programas de escuelas primarias y secundarias, teniendo en cuenta los desafíos tecnológicos, cerciorarse de que toda la población mundial tiene acceso a servicios de radio y de televisión, alentar el desarrollo de los contenidos y crear condiciones técnicas para facilitar la presencia y la utilización de los distintos idiomas mundiales en el Internet y cerciorarse de que más de la mitad de los habitantes del mundo tienen acceso a este tipo de tecnología y que están a su alcance. Estos son los objetivos que se definieron en la cumbre en cuanto a desarrollo. En la perspectiva de los objetivos del milenio es muy interesante observar hasta qué punto hemos avanzado en cuanto a evolución tecnológica y algunos ya pues se han quedado desfasados, pero sin embargo si analizamos en qué consisten estos objetivos pues podemos ver clarísimamente como algunos de ellos se han quedado desfasados y en estos próximos años pues quizá queramos hacer hincapié sobre algunos de estos objetivos. Así que no me parece ver aquí al señor Gordon Manuín a no ser que esté aquí presente. Sí. Ah, muy bien. Pues en este caso le voy a rogar y estaba esperando desesperadamente el señor Manuín es el asesor especial del presidente de Indonesia y el enviado especial en cuanto a los objetivos de desarrollo del milenio se ocupa de los asuntos de controlar estas cuestiones y forma parte del gabinete presidencial desde el 2010 el señor Manuín por lo tanto va a compartir con nosotros su experiencia en cuanto a Indonesia en cuanto al alcance de estos objetivos de desarrollo del milenio y dicho esto le doy la palabra. a ver podemos pasar al ordenador la pantalla vamos a ver tenemos aquí una pequeña cuestión técnica y mientras tanto aprovecho para comentarles que después de que haya intervenido el señor Manuín tendremos al señor Félix II quien se unirá a nosotros desde la distancia o sea que Félix tomará la palabra después del señor Manuín muchas gracias presidente muy buenos días a todos es un placer así como un honor para mí el estar aquí con todos ustedes el asistir a esta reunión importante donde las haya del IGF y hoy me gustaría compartir con ustedes nuestros puntos de vista en cuanto a la aplicación de los objetivos de desarrollo del milenio en Indonesia y el papel de dichos objetivos a la hora de generar una serie de avances y también me gustaría hablarles de hablarles particularmente de asociaciones de partenariados porque esto ha sido un motor importante a la hora de alcanzar dichos objetivos en Indonesia muy bien pues antes de adentrarnos en estas cuestiones me gustaría informarles acerca de la situación actual en Indonesia en cuanto a objetivos de desarrollo del milenio como ocurre en muchos otros países pues hay una mezcla de avances o sea podemos definir tres grupos primero los objetivos que ya han sido alcanzados aquí hay objetivos relacionados con el primero de estos objetivos la eliminación de la pobreza y también en cuanto a la igualdad de géneros este es un objetivo que se está alcanzando en cuanto al objetivo seis que se refiere a un descenso de la prevalencia de la tuberculosis y luego también hay otros objetivos que aparecen aquí en pantalla que son los que pensamos alcanzar de aquí al 2015 pero quizá lo fundamental es que hay otros objetivos respecto a los cuales todavía tenemos que trabajar mucho para poder precisamente hacer que se conviertan en realidad de aquí al 2015 quisiera llamarles la atención en torno a estas tres cuestiones primero el de la alta mortalidad infantil en Indonesia los índices que son de 228 actualmente por 100.000 nacimientos y tenemos aquí también un gran problema con el aumento de la proporción de personas que sufren de sida lo cual obviamente es una cuestión seria donde las haya y también tenemos que trabajar mucho para resolver el objetivo número 7 que está relacionado con la emisión de gases invernaderos con todo lo que es el agua y la sanidad y luego cuando se habla también de alcanzar objetivos milenio pues hay una serie de desafíos que debemos encarar para asegurarnos de que podemos alcanzar estos objetivos así que he aquí este desafío reflejado desde un punto de vista geográfico como saben ustedes en Indonesia pues tenemos barreras importantes en su país insular y resulta muy difícil pues cubrir todas las islas de H a Irián del norte al sur o sea que tenemos problemas sin problemas de infraestructuras también que deben mejorarse constantemente y este problema de infraestructuras pues obviamente representa un gran desafío a la hora de tener acceso a una serie de servicios pues por ejemplo cuestiones sanitarias para las personas más desfavorecidas que se encuentran en zonas remotas de Indonesia y luego también aquí este desafío reflejado desde un punto de vista de la población como saben como saben ustedes tenemos la cuarta población del mundo ahora mismo tenemos 250 millones de habitantes con lo cual el crecimiento de la población en Indonesia pues parece ser más elevado que el del desarrollo lo cual significa que vamos a tener que trabajar duramente para mantenernos a la altura de los avances de la empresa también hemos tenido bastantes éxitos en cuanto a planning y planificación familiar en el pasado y ahora estamos intentando repetir este éxito precisamente y desde este punto de vista de la población pues también tenemos comentar que tenemos una población muy joven en edad productiva lo cual significa que cuando estas personas alcancen ya sean mayores porque su expectativa de vida su esperanza de vida está aumentando cada vez más claro está pues en el futuro habrá que cuidar de estas personas habrá que poder prestar una serie de servicios a esta población en el futuro uno de los problemas clásicos en Indonesia está relacionado con la salud de las mujeres y de los niños en Indonesia existe la inquietud de que los avances realizados en este campo particularmente en cuanto a la reducción de morfandad maternal no es suficiente porque hay que alcanzar el objetivo de 102 muertes de aquí al 2015 pero ahora mismo estamos en 228 con lo cual pues tenemos que trabajar duramente para alcanzar este objetivo y necesitamos y necesitamos crear una sinergia entre el gobierno la sociedad civil el sector privado el mundo académico los medios de comunicación de manera a todos unidos poder establecer una serie de cambios que permitan alcanzar este objetivo en cuanto a salud de mujeres y niños en Indonesia de hecho el gobierno de Indonesia ha colocado dicho objetivo como una de sus prioridades en su programa ha habido ya una serie de hitos desde la adopción de dichos objetivos en el año 2000 y entre ellos pues una hoja de ruta para acelerar la aplicación de dichos objetivos en Indonesia esta hoja de ruta pues se publicó en el 2010 y establece directivas para las distintas partes implicadas en Indonesia para acelerar los avances necesarios para alcanzar dicho objetivo en 2015 y luego otra cuestión importante es que ha habido también una manera de encauzar estos objetivos a medio y a largo plazo de manera a que encajen en nuestros planes de desarrollo nacionales que haya ahí una unidad de cara a los objetivos ya que todas las prioridades ahora se reflejan en nuestros distintos planes nacionales también hemos encauzado hemos reflejado estos objetivos en nuestros presupuestos nacionales otra cuestión importante que me gustaría mencionarles es que hemos avanzado a nivel en los distintos distritos en cuanto a la traducción de algunos compromisos en acciones medidas que se han tomado para poder precisamente aplicar estos objetivos en la base realmente que sean estén presentes y este tipo de asociación entre el gobierno la sociedad civil el sector privado etcétera pues realmente ha permitido que se acelere el avance de los objetivos desde la base cuando hablamos de quién comienza con la aplicación de estos programas en Indonesia pues tenemos dos estrategias que aparecen aquí en pantalla por una parte tenemos este enfoque desde arriba hacia abajo para acelerar la atención de estos objetivos ahí el gobierno obviamente está presente pero no es la única entidad responsable ahora hemos visto como hay un mayor nivel de participación de la comunidad que han asumido responsabilidades para mejorar sus vidas a través de una serie de programas o sea programas realmente orientados por las comunidades y que han comenzado inspirados por estas comunidades voy a darles un ejemplo de cómo este programa los objetivos hace hincapié en esta asociación este partenariado en Indonesia durante estos últimos dos años hemos desarrollado y aplicado un programa que se denomina Pencerat Nusantara o sea que literalmente significa en crisis nacionales o sea que esto de alguna manera es un programa que permite el acceso a una serie de servicios en zonas remotas de Indonesia y aquí lo importante de este programa es que integra e incluye muchos aspectos es decir incluye los aspectos relacionados con la educación que está en el centro dicho programa la responsabilización además de la salud de la sanidad en sí es decir salud pero combinada con la educación de la comunidad y con la responsabilización de dicha comunidad el gobierno de por sí no puede hacer que este que los objetivos del milenio se apliquen plenamente o sea que se trata de que otros sectores también participen en esta asociación sostenible para poder alcanzar los objetivos del milenio en Indonesia o sea que damos mucha importancia a la asociación entre la sociedad civil el sector privado el mundo académico los medios de comunicación autoridades locales gubernamentales en dicho programa Muy bien permítame pasar ahora a hablarles acerca de lo que ha sido un tema candente en Indonesia la agenda del desarrollo después del 2015 y se ha hablado mucho de esto creo que ha llegado el momento que establezcamos la base para esta nueva agenda de desarrollo hace falta el tener condiciones apropiadas para esta agenda de desarrollo se habla mucho acerca de la agenda de desarrollo después del 2015 y centrado en desarrollo sostenible aquí podemos ver como ustedes saben hay tres pilares de desarrollo económico inclusión social y la sostenibilidad ambiental lo que desearíamos destacar es que todos estos tres pilares deben acoplarse debidamente no debemos destacar un pilar o dar preferencia a un pilar a veces de otro no asegurar desarrollo económico si se excluye la sostenibilidad ambiental pero vemos que hay que presentarlo de una manera bien equilibrada y pensamos que este desarrollo sostenible debe ir mano en mano con paz seguridad y buena gobernanza para asegurar el éxito de estos objetivos de desarrollo como algunos de ustedes ya lo habrán entendido el grupo de alto nivel para discutir la agenda de desarrollo después del 2015 en el cual nuestro presidente es uno de los presidentes de este grupo de alto nivel panel de alto nivel han presentado un informe al secretario general de las naciones unidas y destacan varios puntos importantes uno de estos puntos es que hace falta una nueva agenda de desarrollo que debe ser impulsada por cinco cambios importantes cinco puntos importantes que se resaltan que se destacan en el informe del grupo de alto nivel que nadie se quede atrás que el desarrollo sostenible esté en el centro transformar economías en pro de la creación de impuestos de trabajo y crecimiento asegurar la paz y condiciones a instituciones responsables para todos y que se lo más importante que se debe lograr forjando un nuevo partenariado mundial en dicho informe presentado por el panel o grupo de alto nivel también se destacan ciertos aspectos de los partenariados o de las asociaciones de cooperación vemos una oportunidad de extender las asociaciones de cooperación o partenariados tradicionales en la agenda de desarrollo después del 2015 vamos a tener más partenariados mundiales que estos partenariados no solamente deben involucrar los gobiernos sino también son transversales de todas las clases sociales a la gente que vive en la pobreza con discapacidades las mujeres la sociedad civil comunidades indígenas y comunidades locales grupos marginalizados y muchos otros en resumen ya es el momento que la comunidad internacional utilice nuevas maneras de funcionar de trabajar es decir ir más allá de una agenda de ayuda al exterior el grupo de alto nivel desea explorar la posibilidad de elaborar un sistema para la prestación de existencia en los futuros de ayuda y desean aprovechar esta oportunidad ampliar esta oportunidad para extender los modelos tradicionales de ayuda al desarrollo por ejemplo es la posibilidad de incluir al sector privado para la inversión social y mediante unas empresas inclusivas y se espera que esto puede ayudar al logro de los objetivos de desarrollo de milenios de los ODM Nuestro trabajo se concentró como ya he mencionado anteriormente se concentró en la elaboración de partenariados estos son los grupos con los que trabajamos grupos de jóvenes estudiantes sector privado también el gobierno tanto a nivel nacional como local y la sociedad civil el aspecto único de este enfoque es que cada grupo normalmente aporta su propia experiencia y normalmente los grupos de jóvenes tienen una experiencia basada en medios de comunicación social el sector privado el desarrollo y elaboración de partenariados pueden duplicar los valores corporativos y el gobierno normalmente tiene experiencia en crear en todas las condiciones un entorno apropiado para el programa de ODM y la sociedad civil por lo general puede aportar y tiene conocimientos en el desarrollo de capacidad comunitaria y presentar informes de la alimentación de datos etc en fin la acción colectiva ha sido un trabajo importantísimo en el logro de los objetivos del desarrollo del milenio para el 2015 sin la acción colectiva muchos de nuestros esfuerzos en realidad no van a tener resultados sostenibles por lo tanto hemos colocado mucha importancia sobre la acción colectiva hemos trabajado con la sociedad civil con el gobierno tanto a nivel nacional como a nivel local con el sector privado y con la comunidad desde la base después después de los ODM tenemos una nueva agenda de desarrollo del post 2015 y esto se debe aplicar después del 2015 mediante esa acción colectiva repito podemos lograr o estaremos en mejor situación para lograr los objetivos de desarrollo del milenio y con esto esto finaliza mi resumen sobre el progreso que hemos realizado con cierto énfasis en los partenarios intersectoriales muchas gracias por su atención muchísimas gracias por su excelente presentación enhorabuena por los logros que ha hecho Indonesia ha trabajado arduamente y ha identificado las áreas donde tiene que realizar mayores esfuerzos y como ha mencionado el presidente de Indonesia está desempeñando un papel importantísimo en asumir la presidencia de este proceso que va a llevar a una definición de desarrollo sostenible y ahora el señor Félix Dotz que nos va a dar su presentación desde su ciudad materna de Inglaterra es un autor y un activista que ha participado en trabajo de Naciones Unidas en el campo científico de desarrollo sostenible y es muy bien conocido por su libro como cabildear en reuniones internacionales el News Café Latte que escribió conjuntamente con Michael Strauss señor Dotz tiene usted sus siete o ocho minutos adelante tiene la palabra lamentablemente los intérpretes escuchan muy mal al orador no se escucha nada ahora sí lo que ocurrió en Río Más 20 es algo muy interesante desearía empezar felicitando al gobierno de Indonesia por su liderazgo en el Río Más 20 y el liderazgo por ser co-presidentes del grupo o del panel de alto nivel esto nos demuestra lamentablemente no se escucha el al orador las cabinas españolas no van a interpretar en Brasil y Colombia taking leadership y creo que es un muy buen signo yo quiero compartir en mi presentación cuatro áreas un poco de la historia de la MDG implementación de la desarrollo de la sustainable development goals que mencioné en la Río y voy a retar a final sesión en un bit más det y y son lessons que WSIS might consider so I remember well the preparation for the Millennium Summit 2000 because it was happening just as the World Summit on Sustainable Development was starting to gain traction like many environmental and sustainable development NGOs stakeholders forum who I was then the director of made a strategic decision that the Millennium Summit seemed to be going no-one we therefore decided to put our efforts into securing what we hoped would be a new deal between developing countries to deliver agenda 21 and we hoped this would be done at the World Summit on Sustainable Development in September 2002 of course the election in the United States in 2000 and 9-11 was considerably going to derail the process around the World Summit so how wrong we were and we were many of us wrong I think in what the Millennium Summit was to achieve in the last three months before the summit the UN Secretary General OCD and the World Bank came forward with what became the Millennium Development Goals you have to remember these were drawn from the LTV Development Systems connected to DAC targets which were part of their original 1996 paper shaping the 21st century and as was mentioned I think by our moderator there were eight goals and for the sustainable development community MDG7 was very important ensuring environmental sustainability but it was actually a very weak goal partly because the environmental sustainable world didn't go to the Millennium Summit in September 2000 it was clearly a top down target setting and that brought the lap of many of the MDGA time the entire MDGA process have been accused of lacking legitimacy as it failed to include the voices of the very participants that the MDGs seek to assist and since then of course most of those people have become supporters and have helped to try and see those targets achieved and that's why in the process for the SDGs there's much more of a bottom-up approach and I think that's very good but not all the targets were agreed in 2000 for example a sanitation target was added under MDG7 after the world summits on sustainable development and the global partnership MDG was amended after 2005 world summit I think on the implementation it's really interesting because the 1990s saw significant commitments made by governments at the Real Earth Summit the Copenhagen Social Summit the Women's Beijing Conference the Cairo Population Conference the Istanbul Human Settlements Conference and the Rome Food Summit but by 2000 it was clear that governments seemed to be unable to implement across such a wide area and were having significant problems in prioritizing resources to the most important areas so the MDGs were an attempt to simplify this 8 goals with only 21 targets some of the criticism of the targets was that they were not ambitious enough target 7D for example aims to by 2020 to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers for context India alone was estimated to have close to 100 million slum dwellers so the ambition in certain cases wasn't as high as it needed to be one of the significant results of the fund in 2000 was that overseas development assistance started to go up again after a period of 10 years from 1992 to 2000 where we saw no real increase in ODA the next 10 years saw ODA double from around 60 billion to 120 billion a year and this went a long way to accelerate implementation a challenge that was underlined 2008 at the UN special session on MDGs when the UN Secretary General said this about the development agenda looking ahead to 2015 and beyond he said there is no question that we can achieve the overarching goal we can put an end to poverty but he also recognised the challenge of the financial crisis to reach goals he went on to say we face a global economic slowdown and food security crisis both of uncertain magnitude and duration global warming has become more apparent these developments will directly affect our effort to reduce poverty the economic slowdown will diminish the incomes of the poor the food crisis will raise the number of hungry people in the world and push millions more into poverty and climate change will have a disproportionate impact on the poor the need to need to address these concerns pressing as they are must not be allowed to detract from our long-term effort to achieve the MDGs on the country our strategy must be to keep the focus on the MDGs as we confront these new challenges those were very very important words and reflected in the sense why some of the MDGs are now not being delivered because the reality is now that only a few of those MDGs targets and many developed countries have started to drop their ODA contribution and though ODA isn't everything it does for many of the least developed countries play a very significant role Netherlands became the first country to drop back under 0.7% GNP target this year on the positive side the UK reached the target with the political support of all parties to some extent that was the consequence of what I call the band-aid generation those UK citizens and now politicians in their power were in the 1980s raised millions of dollars to Ethiopia and other famines under the leadership of the cox-star bond it started with a single do they know it's Christmas possibly the most influential pop song for development aid a few of the key reasons we're seeing some of these goals is that the process has had yearly global reports on the progress to deliver the MDGs we've seen an annual review of goals for the UN annual ministerial review and by annual development forum we've seen government aid departments focusing on the goal but of course by then doing that they have taken money away from other areas which have suffered in the last and we've seen national implementation strategies as the government of Indonesia was indicating in their presentation often linked to support from the UN and the World Bank and so coherence at the national level has played I think a significant role and as Indonesia also indicated in many countries that's been through the support of stakeholders whether it's the private sector, NGOs or community based organizations I'm looking at my third area the development of the sustainable development polls in the run-up to Rio and the idea of the sustainable development polls was articulated in July 2011 at a Rio plus 20 government sponsored event on institutional framework for sustainable development held in Soro, Indonesia presented by Paulo Caballero who is the director of economic and social and environmental affairs in the Colombian government supported by Guatemala and other governments shortly afterwards such as Peru and UAE and that pushed the sustainable development goals coming from developing countries again showed that transfer of leadership from developed countries to developing countries The original proposal for the SDG was grounded on the idea that the MDG had played a significant role in focusing the world community but that that focus was too narrow and that seven of the eight goals were part of the only developing countries the only universal goal in the eight focused on the environment MDG 7 was as I mentioned seemed to be very weak by many of the people in the environment and sustainable community The original proposal for the SDG advocated a reinvigoration of the spirit of MDG 7 by updating the sectoral chapters of agenda 21 that you had of the plan of implementation with up-to-date sectoral targets and although the original proposal significantly evolved over the months up to Rio plus 20 the solo chair's text already reflected the value of the new idea it said that there is a significant interest in the discussion of sustainable development goals the chair's text also reflected the likely difficulty in negotiating new goals during the Rio plus 20 process in september 2011 NGOs and others met in bond at the UNDPI 64th NGO conference and they put on the table for the first time a set of coherent goals 17 of them it's well worth looking back to that particular document that came out of that conference to see the influence that it had in the thinking of governments as far as what SDGs should be considered and they run up to Rio plus 20 there was much conflict between environment and development community the development community wanted to continue the MDG approach and the sustainable development community wanted these new goals to be encompassed both poverty eradication and sustainable development and that any new goals needed to be universal and would also address issues such as consumption and production to enable all of us to live living in a more sustainable way on the planet I will continue this story in the final section on how the SDGs have developed but I wanted to end by saying that one of the most significant outcomes of Rio plus 20 was the agreement that there would be a second sustainable government goals the question of course was left open what would be the relationship with the NPD what Rio plus 20 did do was to start the rebirth of sustainable development as the main conceptual framework for development in the 21st century and by doing so offer a real chance that we might be able to address these challenges together so to finalize some issues where I think the WSIS process might learn something from one that money follows goals so this was clear from the MDG so if you don't have any targets or indicators that are embedded in these new goals then money will be less for the area that you're interested in but engagement with the proprietary process will be critical for your extent you need to be engaged now and you need to be engaged in a very fully and front way but any national follow-up mechanism that are set up and again we heard in Indonesia how effective theirs was any follow-on process you need to integrate the WSIS into that one process because there is only room for one process the collaboration with other sectors will help deliver your agenda working in silos does not perhaps if I could end with a few words from Albert Einstein who said learn from yesterday live for today hope for tomorrow the important thing is not to start questioning thank you thank you very much muchas gracias felix una excelente presentación que verdaderamente nos ha dado una excelente perspectiva muchas gracias sé que estamos un tanto retrasados bastante retrasados de hecho y ya que hemos tenido dos presentaciones excelentes me parece que no va a haber ninguna pregunta específica acerca de los ODM y la relación entre el jefe y las ODM yo quiero finalizar mi parte de esta sesión quizás colocando una imagen en pantalla que indica cuál complejo son los procesos los procesos que nos llevan a la adopción de estos metas objetivos de desarrollo sostenible si podemos pasar al ordenador principal pareciera que no funciona la parte técnica los técnicos por favor el ordenador principal en pantalla a su izquierda pueden ver un organigrama y como a la derecha ahora un organigrama para finalizar en un documento que va a ser aprobado por la comunidad internacional como un marco de desarrollo sostenible después del 2015 post 2015 lo que vemos muy claramente hoy en día es que hasta ahora la tecnología no está omnipresente en los documentos disponibles de este proceso y es una pena de hecho durante la próxima sesión que va a ser moderada por Robert Pepper vicepresidente de Cisco vamos a demostrarles la tecnología de hecho puede ser un catalizador y en algunos casos un impulsor del desarrollo y espero que esto pueda o que esto aliente aquellos que tienen el poder para señalar esto en el proceso de preparación de los objetivos de desarrollo del milenio también tienes la palabra adelante si estamos un poco atrasados con respecto al tiempo pero no se preocupen ya vamos a ponernos a tiempo quiero tener tiempo suficiente para la discusión y también para los moderadores remotos no voy a entrar en unas largas autobiografías a título personal esto es una parte sumamente interesante de la sesión para que ustedes que me conocen saben que soy una persona muy pragmática y por lo tanto voy directamente a lo que son excelentes o verdaderos ejemplos hemos hablado mucho acerca del marco lo hemos pensado bien pero tenemos tres cortas presentaciones que demuestran experiencias concretas sobre como internet y lo que estamos haciendo aquí en el foro de gobernanza de internet tiene un impacto ha tenido un impacto directo sobre el desarrollo primero Martin Botterman que es presidente de la junta para PDI el registro de interés público nos va a demostrar un video Corine Maruf el director en Indonesia para la fundación Gramin también creo que tiene un video no, no tiene un video nos va a hablar de lo que está haciendo y Jorge Aventemaría de Uruguay nos va a hablar nos va a dar algunos ejemplos con los que ha estado trabajando por lo tanto entremos de pleno Martin adelante tienes la palabra y veamos el video gracias Robert muy bien vamos es un video y después unos comentarios muy breves después del video y por favor pueden pasar el video lo que nos va a hablar Y así se puede encontrar la visión de BetterPlace.org. Hola, soy Moritz, un de los compañeros de BetterPlace. Y aquí se ve, como nuestra visión ha sido una visión de la visión. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Un proyecto que me parece muy bien y que ha hecho mucho dinero para nosotros, es un proyecto donde ayudan a las mujeres y las mujeres. En el proyecto de la comunidad, donde se llama la comunidad de las mujeres y las mujeres. Y en el proyecto de la comunidad de las mujeres y las mujeres. Es un proyecto de financiamiento de las mujeres como Náritas y Náritas y Náritas. Y ya 500 Pender han este proyecto. Die Wahl der Endung .org war für uns nicht nur einfach eine Internetadresse, sondern wir haben sie zum zentralen Markenkern gemacht, indem wir von betterplace.org reden. Die .org-Endung ist eigentlich eine große Community von Organisationen und Institutionen, die sich bemühen, sozialen Fortschritt zu bewegen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wir arbeiten international und deswegen kam nie in Frage, die DE-Endung zu nehmen, sondern es war klar, dass wir die Org-Endung nehmen, weil die natürlich auch international bekannt ist. Und das Internet verändert die Welt, verändert alle Branchen und das ist so ein klasse Medium, dass auch der soziale Sektor davon profitieren muss und genau das machen wir mit betterplace.org. Wir verändern die Welt durch das Internet. I think this must be a video in essence. Yeah, so Mark, do we, because, so we can stop the video now. Because there was not a German to English translation, they couldn't do the describing. Those who could see the screen could see the subtitles in English, but... Bien, pues han podido ver este video subtitulado en inglés. Quizá los que estén sentados en el fondo no hayan podido leer muy bien los subtítulos, los sentimos. Estaba en alemán y no hay interpretación prevista desde el alemán. Se ha agradecido muchísimo la introducción acerca de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y la idea de este video, precisamente, pues, era compartir la realidad de personas que hacen cosas que no eran posibles antes y que se han convertido en cosas posibles gracias al Internet o cuanto menos, pues, en más factibles. O sea, son cuestiones para la comunidad del desarrollo y, en fin, y es un... Obviamente hay toda una serie de límites presentes. Se trata de utilizar las posibilidades reales y el IGF es un lugar que nos permite así hacerlo, precisamente. Luego se trata de crear, también, un Internet que cada día apoye más a la gente. Esta, obviamente, es una de las cuestiones que ha abordado IGF. Un mayor acceso, mayores posibilidades de conexión, también, de las personas con las instituciones. Y, a la vez, también se trata de añadir valor. Yo creo que se hace hincapié, a menudo, pues, prácticamente desde la parte del norte, ¿verdad? En cuanto a la utilización y al valor añadido. Y en el sur, pues, se hace más hincapié en el poder acceder, en el estar conectado. Pero, claro, no podemos prescindir de ninguna de las dos partes. O sea, que, precisamente, las ONGs en este mundo, pues, están contribuyendo muchísimo a ello. Y es una de las cuestiones sobre las cuales estamos trabajando. Ahora, pues, es tener esta marca que sería sólo para las ONGs, para permitirles tener todavía un mejor acceso a los donantes, a las personas. Y así, pues, una serie de organizaciones de ONGs ya importantes y reconocidas no lo necesitan. Pero, claro, hay muchísimas ONGs de pequeña o tamaño mediano, pues, que sí podían beneficiarse de ello. O sea, que esto es lo que puede hacer la industria para aportar su grano de arena y... Y es muy importante no estar esperando que los gobiernos lo hagan todos, sino, entre todos, pues, realmente hacer lo posible para alcanzar dichos objetivos. Bien, era Martin Boteman, eh, quien ha tomado la palabra. O sea, que no Martin Boteman. O sea, que esto que se refleje en las actas, eh, por favor. Sí, muchas gracias, Marcos, por esta precisión. Bien, pues, Martin, uno de los comentarios que has hecho es que se trata de centrarse en las aplicaciones, en el contenido, y luego se trata no sólo de la oferta, sino de la demanda. O sea, no es sólo la conexión, que no es suficiente, que no es sólo el primer paso, sino es cómo se utiliza. Y yo creo que esto es fundamental. Esta parte del debate de cómo nos planteamos el Internet, una gobernanza de Internet que apoye el desarrollo. Porque es que a veces nos centramos únicamente en el aspecto de Internet, que está muy bien. Está fenomenal, por supuesto. Pero los beneficios, eh, realmente, pues, eh, ayudar a la gente que lo utilicen. Pues sí. Yo creo que, en fin, aunque uno no esté conectado, sí, obviamente, vamos a centrarnos en conseguir conectarse. Pero, a la vez, tampoco es una inversión tan importante. Lo importante es ver lo que ocurre en el resto del mundo y beneficiarse de este valor que está aumentando en distintos campos. Y, en fin, y poder cerciorarse de que incluimos. Bien. Pues ahora sí pasamos a Marín. ¿Marú? ¿Farid? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Pues represento la Fundación Gramin, que se dedica a erradicar la pobreza. O sea que quisiera presentarles algunos ejemplos de lo que hemos hecho en Indonesia. Hemos trabajado mucho sobre los servicios de la información. Para comenzar, es un excelente ejemplo que tenemos allí. Es que hemos creado una plataforma en Ghana para la salud, las madres, para ayudar a reducir, pues, se ha hablado del índice de mortandad infantil o de las madres. O sea que tenemos una plataforma que cubre este tema para aportar mayor información a las madres, cómo cuidarse durante la gestación, cómo cuidar de los niños. Y también tenemos una aplicación en la cual pueden introducir datos, también se pueden enviar mensajes de manera regular. Es decir, bueno, pues ahora tu bebé tiene siete meses, debería poder hacer esto, lo otro, así van a evolucionar las cosas. O sea que esto lo tenemos en Ghana, un proyecto con mucho éxito. Y luego lo hemos replicado en la India respecto al SIDA, también. La otra parte de los servicios de la información, pues, es que hemos creado un servicio agrícola en Uganda. Estamos intentando crear las sostenibilidades del sector privado para asegurarnos de que se va a poder funcionar más allá de los fondos aportados por los donantes. O sea, intentamos crear incentivos para que el sector privado también participe. Un ejemplo de esta aplicación es aportarles a los granjeros buenas prácticas, agrícolas, certificación. En Indonesia intentamos también aplicar este mismo programa, pues, porque hay muchos desafíos para los pequeños granjeros. Pues, pues, la industria del coco, por ejemplo, pues, nuestra productividad es la mitad de los otros países. Podríamos producir 100 por hectárea. Y en Sudamérica, pues, se produce el doble, ¿eh? O sea, que verdaderamente podemos mejorar mucho y mejorar también los ingresos obtenidos, por supuesto. Y luego la otra parte de todo este aspecto social es lo que denominamos herramientas para luchar contra la pobreza. Hemos creado una herramienta. Hemos creado una herramienta que estará disponible en 46 países. Es una tarjeta de puntos, Scorecard, que permite evaluar y establecer objetivos. Pues, hay una serie de preguntas y luego se hacen correlaciones. Y terminamos con 10 preguntas muy sencillas para ver cuál es el nivel de pobreza de una persona. Son preguntas muy sencillas. Nunca se hacen preguntas acerca de los ingresos, sino acerca de las condiciones de vida. Por ejemplo, pues, qué tipo de servicios tienen, de váteres tienen, que utilizan gas para cocinar, etc. A partir de ahí se obtiene una puntuación. Y basándose en esta puntuación, pues, se pueden crear… O sea, que en Indonesia ahora, pues, se ha utilizado prácticamente para dos millones de personas, ¿eh? Y luego, en último lugar, servicios financieros. Allí intentamos encontrar tecnología móvil, tecnología que pueda ayudar a los más desfavorecidos, ayudándoles a definir un producto basado en las necesidades del cliente. Ahora mismo trabajamos en un proyecto en Uganda, en el cual intentamos, a partir de un proyecto muy sencillo, pues, unos ahorros con un objetivo, por ejemplo, pues, enviar los niños al colegio de mayores, etc. Entonces, bueno, pues, contacta a los familiares, que pueden enviar SMS, pueden enviar dinero móvil para este objetivo, precisamente. Y esta persona, pues, no tiene una cuenta bancaria. Y es una buena manera de esconder este dinero de los demás, pues, incluyendo al marido, por ejemplo, para algunas mujeres, ¿eh? Sí, bien, luego, pues, tendremos un tiempo para el debate, para preguntas. Muchas gracias por su intervención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Soy miembro de la Junta del Gobierno de la Sociedad de Información en mi país, Uruguay. Hemos trabajado, sobre todo, en torno a estas cuestiones numéricas. Tenemos, ahora mismo, pues, estamos en la tercera versión y tenemos 15 objetivos y 79 objetivos de emisiones. Pues, claro, mi presentación es un informe sobre los avances realizados. Me gustaría, de entrada, decirles que empezamos hace 6 años, o sea, 6 años es lo que dura la escuela primaria. O sea, que al final de estos 6 años, el primer niño que recibirá un ordenador portátil, que recibió estos ordenadores portátiles, pues, terminará su escuela primaria. Vamos a ver si se puede poner en pantalla. Tengo un vídeo. Muchas gracias. Muchos piensan primero en el fútbol, la celeste. Otros no se identifican por nuestras costumbres. Y por tener 4 veces más ganado que gente. Con un sistema educativo gratuito, laico y obligatorio desde 1877. Hoy, como derecho, cada uno de los niños tiene su computadora personal del Plan Saibal. Que se utilizan en el aula, permiten la enseñanza de programación y robótica, además de ser una herramienta de evaluación educativa en línea. Uno de cada 5 uruguayos es beneficiario del Plan Saibal. Con el 95% de los centros educativos conectados a Internet. Y un 65% de los hogares con PC. También hemos logrado disminuir la brecha digital entre los hogares de mayores y menores ingresos a sólo el 6%. Tener conectividad de calidad ya no es un lujo de pocos. Es un derecho de todos. Tenemos la primera red LTE de Latinoamérica. En Uruguay tenemos datos abiertos de gobierno. Combinamos y transformamos los datos y así construimos información y servicios para todos. La tecnología nos está ayudando a innovar en la relación entre la ciudadanía y la administración pública. La tecnología también está presente en los espacios más tradicionales como el campo, con una trazabilidad vacuna individual al 100%. Y en los más innovadores, como la pujante industria nacional del software, cada vez más atractiva para el exterior. Un compromiso país. Esto es Uruguay Digital. Buenos días. Buenos días. Si el video continúa. Buenos días. Buenos días. la maestra me llamó y me dio una compu con mi nombre y nos dio más y más computadora hasta que todos los niños de todas las escuelas tuvimos nuestras propias computadoras un montón de señores se pusieron a trabajar para que sin mis amigos tengamos internet en la escuela y todos tuvimos que aprender cosas nuevas ¡hasta los maestros! los liceos también tienen computadoras ser un único país que los niños tienen acceso de todas las clases sociales a esta herramienta bueno ahora con el Plan Seibal y la información y el acceso a aprender se niveló o sea tenemos igualdad de oportunidades para avanzar mire para allá ¿cuántos tendrán que darles? bueno 120 120 perfecto 1 2 1 2 2 1 2 2 2 Gracias. Que van a salir de la escuela y van a seguir diciendo de ellos. Que más podemos pedir. ¿Podemos parar el video, por favor? Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues esto plantea muchas preguntas. Es un ejemplo estupendo de cómo utilizar el Internet desde hace ahora seis años, ¿verdad? De cómo se ha ido introduciendo en los colegios. Y ahora están ustedes a punto de evaluar. Esa siempre es la cuestión la más delicada, ¿verdad? Ok, hemos tenido una idea estupenda, pero ha funcionado. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo podríamos mejorarla? O sea que, en fin, muy brevemente. Tenemos muy poco tiempo, pero sí nos encantaría poder escuchar cerca de estas cuestiones. Adelante. Bueno, quisiera hacer el siguiente comentario. La mejor herramienta para enseñar son los enseñantes. ¿Eh? Hemos introducido una nueva herramienta. ¿Los ordenadores portátiles? Sí. ¿De acuerdo? Pero no es una herramienta de aprendizaje, de enseñanza. Es una herramienta para mejorar las capacidades de los niños. O sea, el que disponga en este ordenador. ¿Eh? Les puede ayudar también, pues, a aprender inglés, etcétera. O sea, que es muy importante, ¿no? Efectivamente, efectivamente. No sé si hay alguna pregunta sobre estas tres presentaciones que han sido muy concretas, eminentemente prácticas. Hemos visto unos ejemplos claros de cómo se utiliza Internet, de cómo se utiliza tecnología. Me parece súper importante. Aquí se trata de las personas. La tecnología no es algo que esté allí aislado, ¿no? Depende todo de cómo se utilice. ¿Eh? Esto a veces se nos olvida. Pero esto es súper importante. ¿Eh? Así que, bien. Si me lo permiten. Vamos a ver. Sí, tenemos también micrófonos portátiles. Sí. Soy Santa Sá, tengo de Indonesia. Estoy totalmente de acuerdo y apoyo totalmente lo que ha dicho el moderador. Según el plan de Naciones Unidas, pues la tecnología no es lo fundamental. Es como en el tercer pilar que ha sido mencionado por el señor Gordon de Indonesia. El primer pilar, pues hay una infraestructura. Pero luego, para el gobierno, la infraestructura no incluye la tecnología de la información. Esa infraestructura pura y dura, perdón, pues los aeropuertos, puertos, carreteras, etc. O sea que el gobierno considera que el ICT es algo de lo cual se ocupa el sector privado y que ellos no se tienen que preocupar. O sea que estoy de acuerdo con que los enseñantes son súper importantes. ¿Cómo no? Pero si no existe la infraestructura, pues es que va a ser muy difícil. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, Jane. Y luego aquí tenemos otra persona que desea intervenir. Sí, muchas gracias. Soy Jane Coffin, de la Sociedad Internet. Y sí, yo también al hilo de lo que ha comentado nuestro último orador. Pues más allá de estos tres pilares, tiene que haber una penetración transversal. Voy a darles el ejemplo del terremoto en Haití, donde una organización, pues ni siquiera habían tenido en cuenta esta realidad de ICT. Yo estaba en un equipo trabajando con ellos y estaban hablando de lo que hacía falta hacer. Y bueno, pues por supuesto la comunicación y eso son las cuestiones fundamentales en el caso de estos. No es algo sobre lo cual haya que pensar después. O sea que lo interesante cuanto se trata de que esta presencia de la tecnología en la información esté presente en el mundo, pues que pensemos. ¿Es algo transversal o algo horizontal o que se coloca en algunos pilares específicos? Pero esto creo que hay que volver a pensarlo como se está haciendo, ¿eh? Muchas gracias. Pues esto plantea efectivamente una cuestión importante. Y es la siguiente parte del trabajo que se ha hecho últimamente desde el Banco Mundial, que ha sido estudiar pues las tecnologías con distintos objetivos. La combustión, los motores de combustión, la telefonía básica, etc. O sea, tecnologías que permiten luego que se construyan otros aparatos. O sea, su conclusión ha sido pues que la banda ancha, por ejemplo, pues es una de estas tecnologías multiobjetivos. Y por lo tanto apoyo plenamente lo que ha dicho usted de la transversalidad. Y verdaderamente así es y no lo pensamos suficientemente, no tenemos esta idea suficientemente presente. Luego, otro comentario aquí, sí, adelante. Muchas gracias. Soy editor de la compañía de la Tecnología de la Información de Indonesia, Internet Society. Entonces, pues sí, yo comparto lo que ha dicho el doctor Santos. Y estamos hablando de Internet, pero yo quisiera compartir con ustedes que desde el 93, 94 en Indonesia todas las infraestructuras han sido construidas por el sector privado. Por lo tanto, el gobierno poco se ha gastado en ello, ¿eh? O sea, sí se ocupan de los impuestos, etc. Y han aumentado los precios, es una carga importante para los operadores. O sea que yo creo que para mantener la sostenibilidad, el crecimiento, pues yo creo que el IGF también tiene que convencer a los distintos gobiernos de invertir fondos en la infraestructura. O sea, no limitarse a pensar que lo van a hacer los operadores privados, ¿eh? Por lo menos, es lo que ocurre en Indonesia. Por ello, en el nuevo plan, la ley de telecomunicaciones en Indonesia, pues nos gustaría precisamente recordarle al gobierno que, en fin, que hay que invertir en este sector, ¿eh? De manera significativa. Muchas gracias. Pues sí, hemos hecho un estudio con la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas, que se publicó en julio, y ahí se examinaban los distintos planes nacionales de banda ancha. Y entonces, plan, estrategia, en fin, como se quisiera denominar, si había una diferencia en la realidad al tener o al no tener semejante plan. Y entonces, pues sí, pudimos concluir que sí, que había una diferencia, porque hace 10 años, pues más de 150 países, pues hemos podido ver que hay una causalidad, que hay una serie de consecuencias. Y una de las conclusiones finales, y esto desde la, hicimos esta encuesta con la Comisión de Banda Ancha, pues vemos como las asociaciones público-primado son mucho más eficientes que cuando el sector privado o el gobierno avanzan de manera aislada. O sea que cuando el sector privado hace las cosas solo, pues obviamente son ellos quienes se invierten más, ¿eh? Son los que disponen de la tecnología más avanzada, son más flexibles, pueden adaptarse con mayor rapidez que los gobiernos, que suelen avanzar con mayor lentitud, pues por concepto, lo cual está bien. Pero debido a esta realidad, pues el sector privado tiene que desempeñar el papel de líderes en cuanto a la aplicación. Pero claro, si dejamos que esté presente solo el sector privado, pues se va a ver una serie de brechas que no van a ser colmatadas. Y por lo tanto el gobierno tiene que establecer la visión, las metas, dirigir, coordinar y rellenar, cubrir brechas. Y las brechas se dan sobre todo en áreas rurales con servicios deficientes para personas de bajos ingresos. Por lo tanto, no es I.O., sino es esta asociación del sector público-privado que era la manera más eficaz. Y es más o menos lo que usted decía. Pero hay una pregunta separada. Es decir, ¿cuánto tiene que gastar el gobierno para cubrir estas brechas? Y hay muchas técnicas que puede utilizar el gobierno para asegurar mayor inversión del sector privado. Por lo tanto, las técnicas son indirectas con créditos impositivos, por ejemplo. Es decir, no tienen que tener un efectivo, sino es rentar la inversión. Por lo tanto, lo que usted dijo es muy importante. Muchas gracias, pero desearía añadir algo más. Cuando dijo que el gobierno va a tener que cubrir, rellenar estas brechas en áreas rurales, gente de bajos ingresos, etc. En Indonesia, en áreas rurales y áreas económicamente viables, solo está el sector privado mediante las obligaciones universales del U.S.O. que se aplica al sector privado. Los operadores tienen que adjudicar 1,25% de los ingresos brutos en estas zonas a nivel de todos los años. Este es el monto de financiación que se requiere. Y este uso de estos fondos que vuelve a la industria también quizás puede ayudar. Pero en la actualidad, lo que reciben de este fondo no es incluso el 25% que vuelve a los sectores. Es un problema. ¿Puedo hablar en español? Por lo cierto, tenemos interpretación al español, de español al inglés, inglesa al español. Y es más fácil. Adelante. Empresa de comunicaciones es del Estado. La principal empresa de comunicaciones. Esto nos ha permitido distribuir las ganancias que tiene naturalmente la empresa, subsidiando servicios para cubrir todo el territorio nacional con telecomunicaciones y con infraestructura de Internet. Telefonía, internet, etc. Es decir que lo que quería significar acá es que no solamente es el sector privado, sino que el gobierno tiene una responsabilidad importante en poder cubrir los lugares, aquellos sitios en que no hay ganancias para llegar con las comunicaciones. Son sitios deficitarios, económicamente deficitarios. Y esa es parte de la obligación del gobierno. Por otra parte, no todas las inversiones implican, o no todos los emprendimientos implican, mucho gasto en dinero. Por ejemplo, el plan Seibal cuesta 100 dólares por año por niño. Es muy poca cosa para los beneficios que tenemos. Gracias. Muchas gracias a usted. El micrófono, después Patrick. Ramonan de la India, trabajo para el grupo Tata. Iniciamos una iniciativa en la India que se llamaba el reglamento de la India para ver cómo se puede utilizar la tecnología vía Internet para un desarrollo sostenible en la India. Uno de los objetivos era integrar y reunir a un diálogo entre académicos en las ciudades emergentes, el gobierno local y la industria local. Y cómo podemos asegurar que de forma conjunta se creen las oportunidades para crear mejor empleo y mejorar la economía general de dicho lugar. El desafío con el que nos enfrentamos en la India, y sobre todo en las zonas rurales, el desafío es el desarrollo de destrezas. Tenemos que tener iniciativas de desarrollo de destrezas muy importantes. Estamos hablando de más de mil millones de personas con más de 250 millones sin tener ningún tipo de educación, etcétera. Por lo tanto, lo que me gustaría saber es cuál es la idea para entablar un diálogo en esta dirección y un incentivo en particular que el gobierno de Indonesia en su programa ha podido compartir o puede compartir con nosotros las mejores prácticas que permiten el desarrollo de destrezas a un nivel totalmente diferente con respecto a donde nos encontramos hoy en día. Gracias. Dos preguntas más y después volvemos para ver si hay una respuesta de Indonesia. Pues Patrick, adelante. Gracias, Pepe. Quería hablarles un poco acerca de esta discusión tan interesante sobre cómo fomentar la infraestructura en diferentes países. Y esto es uno de los temas de seguridad política más interesantes que están en todo el mundo. Hay muchísimos modelos, pero también hay diferentes tipos de infraestructura que muy a menudo nos confundimos con ello y hace falta explicarlo un poco. Uno de los tipos fundamentales de infraestructura que conecta a todo el mundo son los cables ópticos lo que lleva el Internet a las diferentes localidades. Hace falta tener el modelo apropiado y hay muchos experimentos muy interesantes sobre cómo optimizar todo esto. Patenariados, sector público, sector privado, si funcionan o no. Hace falta que estos modelos se desarrollen, florezcan pues. El cachorro acaba de presentar una ponencia sobre esto y lo puede compartir con ustedes que analiza algunos de estos modelos y cómo diferentes tipos pueden ser muy eficaces. Otra categoría de infraestructura local es vital y creo que Jim ya lo ha mencionado. Es el papel de puntos de intercambio Internet. Que el tráfico se mantenga local y dar los incentivos apropiados para asegurarnos que los actores en este espacio cooperen mutuamente, compartan información y cooperen. Un régimen reglamentario suave a veces es muy importante para esto. Pero son estos aspectos que después atraen lo que es más importante que ayuda a los usuarios a gozar de la Internet. El tener servidores que pueden proveer contenido video. Muchos hemos dicho y se ha discutido esta semana que hay tantísimo tráfico de Internet, YouTube y otros lugares. Es importante traerlo a nivel local. Y esto se puede dar en IEX, EPS, en diferentes infraestructuras. Finalmente, mi colega de Uruguay nos habló acerca de la experiencia en Uruguay. Que es verdaderamente fascinante. Uruguay tiene una de las más altas penetraciones de uso de Internet en cualquier país de América Latina. Es un modelo estatal, un modelo dividido por el Estado. Y los usuarios están muy contentos, verdaderamente contentos. No quiero decir que es el modelo que va a funcionar en todos los sitios. Hay características en Uruguay que hacen que sea eficaz en Uruguay. Pero es el enfoque constante que ha dado Uruguay sobre estos dos puntos. Sobre los cables. Se puede decir que los cables están extendidos. Que la infraestructura IEXP se ha extendido. Que ha beneficiado a todos los demás. Y está siendo un líder, un modelo para el resto de la región. Patrick Ryan de Google. Yo dije Patrick, pero la mayoría de la gente no sabía quién era. Excelentes puntos. En otras de las sesiones ayer también se habló acerca del ecosistema de infraestructura general. Y a veces uno hace selecciones erróneas, fibra, inalámbrico. La respuesta es sí, a las dos. Es que el contenido sea local. Puntos de intercambio de Internet. Contenido local. Dentro de regiones, dentro de países. Todo esto tiene que acoplarse. Que unirse como un rompecabezas para permitir lo que tú estás hablando. Muchas gracias, Stuart Hamilton. Director de Política y Abogacía en la Asociación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas. Y quería hacer algunos comentarios. Ya que estamos discutiendo partenariado en el sector público-privado. Pues es una área en la que estamos trabajando en varios lugares. Tenemos 350.000 bibliotecas públicas en todo el mundo. 250.000 de estas se encuentran en países en desarrollo. Y durante el proceso de WISIS hemos podido aumentar casi año tras año el número de puntos de acceso a Internet por mediación de las bibliotecas. Recientemente hemos empezado a trabajar arduamente con varios partenariados o proyectos públicos-privados. Una iniciativa que se llama Más Allá del Acceso. Que pueden encontrar en beyondaccess.net. Encontramos que es una manera muy productiva de aumentar el acceso público a Internet en la comunidad. Sobre todo que los equipos en países pilotos, incluyen Filipinas, Perú y Georgia, están compuestos por representantes de bibliotecas del sector privado y del gobierno. Y entre estas tres áreas podemos concentrarnos intensamente en aumentar los servicios que las bibliotecas ofrecen. Sobre todo con relación a los ODM, áreas de los ODM y a los principios de WISIS. Y para que ustedes que tengan interés, les aviento que lo vayan a este sitio web. Un comentario muy breve acerca del proceso que nos está llevando al post-2015. Mi observación es que se está concentrando muchísimo en intentar tener acceso a información reconocida dentro de este marco. Y por lo tanto hemos participado en el proceso de Nueva York. Con el grupo de trabajo abierto sobre los ODS. El proceso paralelo a WISIS más 10. Yo participé en la Asamblea General en septiembre. Fui muy interesante cuando mencioné el gran número de ONGs que están trabajando en el sector de desarrollo acerca de la revisión de WISIS. En una revisión continua. En una reunión de unas 50 o 60 ONGs. Bajo el estandarte de marzo de 2015. No hay ningún reconocimiento entre la comunidad de ONGs, el sector civil, de que estos en algún momento puedan complacerse al trabajo que están realizando en Nueva York ahora. Y no me refiero a los gobiernos. Me refiero a los grupos de la sociedad civil. Pero era muy interesante que ninguno de ellos reconocía que este proceso... O sabían que este proceso era un proceso continuo. Lamentablemente no me sorprende en absoluto. Y volviendo a uno de los comentarios anteriores. Muy a menudo lo que está ocurriendo incluso con nosotros que estamos metidos de lleno en todo esto. Cuando hablamos con funcionarios de gobierno. Los funcionarios de gobierno en la ICT. En el TIC. Ellos lo entienden, sí, lo entienden perfectamente. Pero también necesitan ayuda y piden ayuda para explicar a sus colegas, a otros ministros, a consejos de ministros, a otras partes de su gobierno, cuál por qué esto es importante. Todos compartimos la misma experiencia. Saber, entendemos el problema, hablamos entre nosotros. Pero tenemos que llegar a otros sectores y explicarles por qué es importante para ellos. Y lo es. Es casi una sociedad de ayuda mutua. Ayudando a aquellos en nuestras conversaciones para ayudar a otros del grupo y para que puedan ellos, a su vez, ayudar a otros. Y así se extiende. Es un punto muy importante. Es algo que deberíamos considerar debidamente. El apoyarnos mutuamente para el transmitir la importancia de este tema. Tenemos, sí, un orador, alguien más. Una última ronda de comentarios o preguntas antes de pasar a la siguiente sesión. Uno, dos. Alguien más, no a más. Adelante, por favor. Muchas gracias. Nick Thorn, ex burocrata y embajador, ex embajador británico de las Naciones Unidas, que participa o que participó muy poco en la elaboración de los ODM cuando estuvo en Nueva York y Wises 2005. Y simplemente quería reforzar el punto que hizo el último orador acerca de la sociedad civil y que usted acaba de mencionar ahora. Que, lamentablemente, es triste pero cierto, que los dos lados de los gobiernos, uno que trata con los TICs y el proceso de Wises y el otro que trata con los ODMs, no necesariamente se comunican entre ellos. Y, a añadir la palabra necesariamente, estoy siendo amable. La verdad es que no se comunican entre ellos. Uno de los problemas es la manera, o las consecuencias no intencionales, la manera en que la Internet está gestionada de una manera tan eficaz por este proceso multipartita, es que dentro de la familia de las Naciones Unidas no hay uno que promueve las ventajas de Internet. Yo no sugiero que se cree a alguien, pero creo que es nuestra responsabilidad asegurar que nuestros propios gobiernos y nuestros elementos de la sociedad civil trabajen conjuntamente cuando consideramos la revisión de los objetivos de desarrollo del milenio. Un comentario triste he aprendido recientemente de un amigo, no lo he verificado yo personalmente, pero entiendo que de una evaluación rápida de los documentos disponibles, los documentos con los que se estaba trabajando para los sucesores a los ODMs, solo se hacen dos referencias a Internet. Yo pienso que esto es verdaderamente extraordinario, pues como hemos visto hoy de dos excelentes presentaciones, me encantó la presentación de Uruguay. Internet, los ODMs se crearon en 2000, Internet verdaderamente ha sido una herramienta vital y creo que deberíamos continuar insistiendo sobre esto. Muchas gracias, previa disculpas, yo no se ha tenido que salir de la sala. Pues la excepción que confirma la regla es que la Unesco ya nos ha estado reemplazando mucho y la Comisión de Pandancha de las Unidas para identificar cómo están relacionados con los ODMs y estar relacionados. Y tomando esto, lo que hemos aprendido en los últimos tres años, que ha sido gran éxito de hecho, y traducido después, más allá de los ODMs, pareciera que hay gente que está trabajando, está enfocado sobre esto, argumentando, pero es casi otro grupo de personas en Nueva York, y ellos pareciera que no prestan atención a las verdaderas pruebas que la Comisión de Pandancha de las Unidas ha dado y tiene las pruebas del beneficio del vínculo de Pandancha y de la Internet a los ODMs. Y el trabajo del Banco Mundial también, sí, efectivamente, no se está tomando muy en serio en Nueva York en absoluto. Y en fin, estoy siendo muy bien educado, indicando que casi no lo toman en cuenta. Dos más, uno al fondo de la sala y después a la mesa. Tenemos un micrófono cerca de usted. Sí, muy bien. Gracias. Otra voz británica, les pido disculpas. Soy un burocrata, Tim Walz, que trabajó para la Oficina de las Unidas Exteriores del Reino Unido, y quería continuar con este tema un poco. Pues, como alguien que actualmente está trabajando para un departamento gubernamental sobre la gobernanza de Internet, nos damos cuenta de la importancia de vincular el desarrollo y lo que estamos haciendo en la gobernanza Internet. Hemos llegado todavía a una solución. Es difícil comunicarnos entre diferentes ministerios, pero estamos intentando comunicarnos con departamentos de Cultura y Deportes, para vincularnos lo más posible. Y le quería mencionar nada más, como el Beis y nuestro ministro dijo a principios de la semana, nos interesa muchísimo asegurar que el proceso de revisión de WISIS tenga en cuenta que el objetivo fundamental de WISIS era el superar la brecha digital y asegurar que los beneficios de la Internet estuvieran a la disposición de todos. Estamos encontrando que el debate de gobernanza Internet se ve dominado por procesos, instituciones y cómo puedan interactuar entre ellas. Quizás hemos perdido un poco el tema central, los puntos fundamentales, de que todavía no está prestando servicios de todo el mundo. Y como parte del proceso WISIS esperamos concentrarnos una vez más sobre cómo esas líneas de acción verdaderamente pueden estar dando desarrollo económico y desarrollo social para todo el mundo. Hemos tenido ejemplos interesantes sobre cómo puede ocurrir a nivel práctico también hoy en día. Pero hace falta pensar un poco más acerca de, a nivel multiparte interesada, multigubernamental, cómo todo esto se puede realizar. Muchas gracias. Sí, el hecho de que su ministro estuvo aquí presente es un compromiso fehaciente. Hay varios países que tienen a otros funcionarios aquí presentes y son los países que están en la vanguardia de esta reforma. Lo que hay que hacer no es sólo como una comunidad, sino que los líderes del gobierno a nivel mundial que hacen aquí y todos los otros países tienen que transmitir este mensaje, que se corre la palabra. Es decir, que hay que cooperar con múltiples ministerios del Reino Unido, de Estados Unidos, Brasil, Indonesia y otros países. Y hace falta tener a más países aquí presentes que compartan esta opinión. Un último comentario y luego pasamos a la siguiente sesión. Nos han dicho que tenemos hora y media más después de las 11. Nos hemos pasado un poco, pero una última intervención. Adelante. Me llamo Cedric Bajolz, trabajo para la UNESCO y desearía volver a lo que acaba de decir. Trabajo para el director junto. Y nos mostró una pantalla donde teníamos los diferentes grupos elaborando el proceso de la Agenda de Desarrollo post-2015. Hablábamos, vimos la presidencia de Indonesia esta mañana, consultas mundiales, el Compact Mundial, Soluciones, etc. Y no es fácil. Algunas de ellas son grupos multipartidiales, multipartidores interesadas y algunos del gobierno. Y porque algunas relaciones de la revisión de los ODM fueron de que esto debería ser un proceso más de abajo arriba. Es un proceso múltiple y también más difícil de entender. La UNESCO también es el grupo de Naciones Unidas sobre Información. que reúne a 30 organizaciones de Naciones Unidas, el más joven. Y juntamente hicimos una declaración conjunta sobre la Agenda de Desarrollo post-2015. En el año 2015, 30 organizaciones de Naciones Unidas se reunieron. Y entrando en este proceso y destacando la importancia de los TICs para el desarrollo, la UIT, el PNUD, etc. Incluso para esto pensaríamos que es un grupo fuerte. No es fácil que los TICs se discutan como un tema. Simplemente se menciona en algún lugar a nivel horizontal, pero no es un verdadero pilar. Es muy obvio que los gobiernos están en el asiento del conductor, por así decirlo, y los que están trabajando para el gobierno saben exactamente que tienen que transmitir este mensaje. Gracias, Cedric. Es una perfecta introducción al siguiente sesión. que va a ser moderada por Nick Eckenhardt sobre este tema, sobre todo. ¿Cómo asegurar que los WISES en los próximos 10 años apoyen mejor a la Agenda de Desarrollo Sostenible? Nick, adelante. Muchas gracias, Bob. Como ya ha dicho Bob, esa es la pregunta. Vamos a tener un formato un poco diferente que lo que ustedes ven en estas sesiones. Los moderadores de las sesiones no van a presentar ponencias a ustedes, sino van a tomar micrófonos móviles, ambulantes, para hablar con todos ustedes por la sala. Al considerar este punto, como ya hemos escuchado, los dos procesos no están bien conectados dentro de los gobiernos, dentro de la sociedad civil, si bien si están bien coordinados dentro del sistema de Naciones Unidas. Por lo tanto, si tomamos como premisa que el objetivo del proceso WISES, según se previo originalmente, es que se diese el desarrollo, o que los TIC se trajeran en un verdadero desarrollo, un verdadero beneficio para la gente, más allá del 2015, post-2015, queremos asegurar una mayor participación de múltiples partes interesadas a nivel local y nacional, como también a nivel internacional. Pero que no queremos que las líneas de acción de WISES, o los objetivos de WISES, que se pierdan totalmente en la agenda de desarrollo sostenible. Queremos encontrar una manera, una forma, donde el trabajo que se está traditando para WISES, está conectado a los objetivos más amplios de desarrollo, al revisar los procesos en 2015. Por lo tanto, este documento de una página, son dos páginas en realidad, pero en fin, una referencia, estará en esta sesión, que sugiere, les da algunas ideas sobre cómo estos procesos se pueden conectar. El documento de WISES está elaborando una especie de mapa de lo que se está discutiendo y pasaremos a su computadora de vez en cuando para que puedan ver las ideas que se están colocando sobre una especie de organigrama. Y después, al final de nuestra sesión, hablaremos sobre cómo conectar los objetivos de desarrollo del milenio con WISES más 10, el proceso de revisión. Me han dicho que tenemos un par de comentarios de Félix II sobre elementos de multipartidarios con respecto al proceso de desarrollo que todavía no tenemos en el proceso WISES, en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. ¿Tenemos elementos de multipartidarios aquí y en otras partes? No. En fin. Un punto sobre esto es que el foro de gobernanza de Internet, como un foro multipartidario interesado, podemos participar. Y hay un papel para el IGF, para aquellos que estamos aquí presentes en este diálogo. Pero es un poco único el tener a todas las partes interesadas en un solo lugar y tener esta conversación. No siempre ocurre esto. Por lo tanto, la pregunta que surge es cómo podemos utilizar el IGF para conseguir esto esta semana, pero también a las IGF regionales, como podemos insistir, para que apoyen el proceso WISES y el proceso de post-2015, los ODM. Félix, sé que tienes alguna idea sobre esto. Quizás quieras mencionar algunos de los elementos multipartidarios a nivel nacional que conoces y quizás serían interesantes el plan de acción, la agenda de desarrollo post-2015, etc. Pero por favor, sea breve, que queremos la opinión de todos en la sala. Félix, adelante. Lamentablemente no se escucha en la cabina de interpretación. Se escucha en la sala el video, pero no en la cabina de interpretación. Gracias. 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 por lo tanto pueden concentrarse en ciertos países y tratar de hablarles acerca de los temas relacionados con su agenda pero para darle un ejemplo de lo que se está haciendo vamos a hablar sobre alimentos, nutrición, agua, energía, trabajo, educación, salud está muy claro que estos van a ser los objetivos otros no estamos seguros, género puede ser un objetivo o no gobernanza puede ser un objetivo, transversal y tenemos océanos, bosques, paz y seguridad no sabemos todavía si estos van a ser objetivos o no la comunidad urbana lo que han hecho es que han creado ocho puntos una plataforma y quizás van a ser una reunión de dos días con las Naciones Unidas y los Estados Miembros y están preparando documentos, ponencias el 5 o el 6 de diciembre sobre qué tipo de objetivos podemos tener como objetivos urbanos indicadores una contribución importante, no sólo para pedirse parte del proceso sino que los gobiernos se lleven estas ideas y piensen acerca de ellas hace falta pensar sobre todo esto no es tener un objetivo sino que ya sabemos que tenemos ciertos objetivos hace falta buscar otras metas y otros indicadores que el grupo puede reunirse y presentar muy bien, muchas gracias Félix por estas ideas tan provocadoras bien, pues ahora tenemos a Gordon, Patrick, Ryan, Farid bueno, uno de nosotros puede quedarse aquí otro ir circulando vamos a ver, tengo aquí tres micrófonos unas posibles ideas acerca de cómo conectar estos procesos una sería que cada país podría desarrollar un plan de acción nacional utilizando las líneas de acción a modo de estructura de sus planes, de manera que luego todos estos planes pudiesen estudiarse, compararse y evaluar el avance realizado esta es una idea que ya surgió en la conferencia de Río la conferencia sobre el medio ambiente un plan nacional en cada país y luego a partir de allí pues ver cómo estos planes nacionales para el desarrollo sostenible ver cómo se pueden coordinar para una mayor aplicación y de hecho, pues de esta manera acercar ambas comunidades ¿y cuál sería el papel de los IGFs en cada país y los IGFs regionales? ¿acaso tienen ahí una oportunidad de desempeñar un papel en el proceso de seguimiento? ¿en evaluar los avances realizados? y luego a nivel internacional cada línea de acción podría corresponder a un MDG, un SDG y las organizaciones internacionales responsables de cada uno de ellos estos objetivos de mil años pues podría luego coordinarlo y de esta manera ayudar a los gobiernos y otras partes implicadas para que vean cómo están intentando evaluar cómo funciona la aplicación y el CSTD podría quizá aportarnos un lugar para que esto se celebre ya que han sido verdaderamente clave en este proceso y el IGF también acaso podría tener un... desempeñar un papel respecto a esta cuestión en fin, creo que esto ya son bastantes preguntas ¿eh? para comenzar así que... vamos a ver la persona que está ahí sentada ahí delante desea intervenir si no se enciende la luz verde es que el micrófono no está encendido ¿eh? son Mike Nelson de Microsoft y verdaderamente estoy encantado de que tengamos este debate una de las cosas que ocurre con Internet es que aporta nuevas maneras de hacer negocios nuevas economías se ha hablado mucho de esto en Estados Unidos también está la economía del cuidado de la atención en la cual voluntarios intervienen y en fin yo creo que algo que podríamos hacer aquí es promover la recogida de más datos no solo acerca de cómo funciona Internet sino acerca de estas nuevas economías que aportan verdaderos beneficios a seres que no en los países desarrollados sino en los países en desarrollo también a los políticos pues les interesará saber que su país está funcionando en la administración Clinton pues se debatía mucho acerca del ranking del posicionamiento de la OCDE o sea a medida que iba bajando Estados Unidos en esta clasificación en cuanto a Internet pues hubo muchos debates al respecto entonces yo creo que quizá la recogida de información acerca de los beneficios económicos de Internet esto puede ayudar a crear una serie de políticas y esto podría ser muy útil y sobre todo en esta economía del compartir del cuidado porque verdaderamente y la economía de las aplicaciones también porque esto todo esto no está ni cuantificado o sea que para los políticos así como para el público es importante recibir ser consciente de estos beneficios y de esta manera se podrían crear más políticas que aceleren el desarrollo muchas gracias pues sí tiene usted toda la razón Farid y Patrick por favor si tenéis ideas pues no dudéis en comunicarnoslas para alimentar el debate y luego si pudiéramos poner el mapa de Cedric en una de las pantallas esto seguramente nos ayudaría sí estoy aquí a tu izquierda Nick sí soy Garland McCoy y hemos estado trabajando con INVI en cuanto a los desafíos que se presentan en estos centros urbanos en los países en desarrollo hemos trabajado con muchos de las compañías de los transportistas locales con las compañías tecnológicas Google Microsoft etc o sea que hay un verdadero deseo ahí de ir más allá de los centros urbanos de tener una conectividad de banda ancha fiable y lo que queremos hacer es seguir comunicando estas historias de éxito demostrar cómo han funcionado por ejemplo algo que me ha resultado útil pues no ha sido tanto llegar y decir miren ustedes vengo de Estados Unidos y estoy aquí para decirles cómo lo tienen que hacer no sino decirles vamos a ver yo comencé en una época bastante remota cuando todavía se llamaba computadoras conectadas y en fin y les puedo transmitir toda la lucha todo lo que ha significado el poder llegar hasta donde estamos ahora y aportar es una labor que sigue realizándose aportarles parte de este conocimiento y con este tipo de foros pues es interesante tener en cuenta o sea hay desafíos que duda cabe pero también estamos avanzando o sea que creo que vamos por buen camino bueno o sea que parece que realmente necesitamos reflejar lo que funcione y no solo reflejarlo sino que se haga de manera que se pueda comparar las realidades de los distintos países y luego compartir estas buenas prácticas aquí tenemos una serie de buenas prácticas C y F por ejemplo sí gracias presidente pues sí este foro multipartita la colaboración que en él se está dando refleja el espíritu de esta colaboración que debería existir en todos los países es algo muy importante necesitamos disponer de la infraestructura no solo de arriba hacia abajo sino también de abajo hacia arriba en Indonesia existe la obligación de lo que llamamos la responsabilidad corporativa o sea que también invitamos a ODT en fin tienen esta obligación por así decirlo de compartir estos beneficios si yo les rogaría si pudiéramos poner uno de los el mapa el ordenador de Cedric en una pantalla nos resultaría muy útil bien cuando vemos los objetivos de desarrollo del milenio y su plan de desarrollo están integrados en su trabajo sobre los milenios la acción WSIS o salgo totalmente separado a mi eso me interesaría saberlo era la pregunta para ti Gordon bien lo que hemos hecho respecto a los objetivos hemos intentado aunar muchos sectores respecto a los cuales nos parecía apropiado en cuanto a ICT es importante que nuestro trabajo esté integrado con los objetivos de desarrollo del milenio o sea que yo creo que en un futuro vamos a necesitar crear un marco más específico más específico del que ya tenemos para poder acelerar el avance de dichos objetivos en nuestra oficina pues yo creo que sí que realmente se trata de alcanzar de tocar las personas a todos los niveles o sea que en un futuro si nos gustaría que hubiese una colaboración en este sector para poder acelerar el alcance de nuestros objetivos del milenio muchas gracias muchas gracias pues sí tenemos más comentarios una cuestión que a mí me parece muy interesante es la siguiente a partir de la recogida de datos hemos visto pues el efecto de la banda ancha la cuestión es cómo se controlan estos datos ahora pues en fin se trata de obtener resultados rigurosos de manera que cuando se conciba una política pues sepamos cuál va a ser la adecuada sí pues esto me hace pensar que quizá haya una oportunidad para los economistas que cada vez están siendo más contratados por organizaciones privadas precisamente para trabajar para que haya esta colaboración bien no veo muchas manos levantadas pero veo Sharo que sí me mira como con una cara así de de querer intervenir sí muchas gracias Nick pues normalmente los que me conocen saben que siempre abogo en defensa de una serie de cuestiones y aquí lo importante en cuanto a las pequeñas y a las micro empresas que dependen de internet pero una sobre todo que ha estado luchando con estos conceptos de los cuales han debatido ustedes y algunas de las soluciones se han evocado ya aquí la necesidad de comunicar lo que son las mejores prácticas lo que funciona lo que representa un éxito la necesidad de tener iniciativas locales que hay que compartir porque yo trabajo con muchas economías emergentes y lo que necesitan pues son ejemplos de lo que tienen que hacer y se trata de compartir no solo de compartir estas iniciativas nacionales y yo me pregunto ¿dónde mis clientes van a encontrar este espacio? ¿qué ejemplos donde pueden encontrar estos ejemplos de asociaciones público-privado etcétera o sea de alguna manera lo que me gustaría decir es pensar local actuar mundial eso está muy bien pero ¿dónde se comparte? ¿dónde se debate? ¿cuál es el lugar adecuado para así hacerlo? bien antes de que te marches a ver a ver un segundito bueno en fin soy alguien muy práctico quizás se deba que vivo en Ginebra pero en fin sí esto parece ser interesante si conseguimos juntar lo que funciona aquí se trata de tener un lugar en el cual se pueda compartir lo que funciona IGF por ejemplo sería un buen lugar para ello bueno es que tiene que ser un inventario constante o sea luego que haya estos puntos focales sí iniciativas subregionales pero algo tiene que ocurrir aquí desde el IGF por supuesto porque a mucha gente pues le importa el saber que están aplicando las normas las más elevadas ¿verdad? bueno me están esto me recuerda yo comencé a trabajar en el proyecto de hábitat para ciudades sostenibles y existe un programa que comenzó como parte de esto es un sistema basado sobre premios pero permite a cualquier persona presentar esta mejor práctica y hay un panel de expertos que cada dos años lo evalúa y los receptores reciben fondos para transferir sus conocimientos a otras personas en el mundo que quisieran llevar a cabo estos proyectos o sea que quizá haya vehículos de este tipo y si etc puede ser un excelente ejemplo quizá podamos hacer que estos sistemas de reconocimiento puedan desempeñar el papel que estás buscando y ser el lugar no sé muchas gracias sí al hilo de lo que se está diciendo acerca de recoger las mejores prácticas quisiera añadir lo siguiente yo participé en una sesión ayer en la cual se hablaba de intentar estudiar los distintos principios en cuanto a gobernanza de internet y alinearlos juntarlos en una lista de principios y el Reino Unido presentó también un documento en el cual intentamos incluir muchas de las cosas que van a ocurrir en estos próximos meses y lo que dijimos ahí en este documento es que era muy importante intentar hallar un mayor consenso en cuanto a principios de gobernanza internet y que ello debería llevarnos a unos modelos políticos esto forma parte del fomento de las capacidades de la agenda que se ocupa el fomento de las capacidades el pensar en cómo se realiza cómo se aplican unos modelos políticos para llevar esto a la práctica a nivel local uno de los ejemplos que vimos pues fue el del commonwealth el marco del commonwealth esto se lanzó en Abuja este mes por parte del consejo de telecomunicaciones del commonwealth y la idea era que los países pertenecientes al commonwealth podían inspirarse de este marco para crear políticas modelos de políticas locales pero no se limitaba solo al commonwealth porque la idea era también que este marco lo pudiesen utilizar otros países y otras regiones también o sea que esto espero que sea un ejemplo práctico si es interesante lo que nos acabas de comentar porque una de las preguntas que más a menudo se me pregunta en Ginebra por parte de los representantes de los países es cómo estos países que tienen tantas empresas por internet cómo lo hacen qué tipo de marcos de políticas aplican a quién le podríamos preguntar los países que tienen éxito utilizando esta manera el internet cómo lo hacen o sea que lo que está sugeriendo es que no solo deberíamos disponer de estas mejores prácticas desde la base sino también los marcos que permiten que esto funcione cuáles son las precondiciones etcétera yo sé que Bob anoche estaba explicando todo el proceso que atravesó Estados Unidos escogiendo de manera consciente cómo hacer una serie de cosas para permitir que internet se fuese desarrollando o sea que es muy importante lo que estás diciendo también pues parece que también es estar sabogando por esta necesidad de que los gobiernos compartan lo que funcione sí Nick yo quisiera aprovechar esta oportunidad para comentarles un proyecto que ha sido desarrollado en estos últimos seis meses liderado por Susan Chanmey que se llama Amigos de IGF tenemos una página web y han hecho una labor increíble recogiendo gran parte de las conversaciones que se han celebrado aquí en la IGF y han cargado todos estos vídeos o sea es una algo nuevo ¿verdad? porque de vez en cuando pues sí había vídeos a disposición pero no había no habíamos tenido nunca un lugar así donde se centralizarán todos y esta es una gran oportunidad también riesgos por supuesto pero una oportunidad para muchas personas aquí presentes de participar en este proceso es una iniciativa totalmente abierta la mayoría de los participantes por no decir todos no son miembros del grupo asesor multipartita o sea que es una gran oportunidad realmente invierte mucho no son inversiones monetarias sino inversiones energéticas ¿verdad? de sudor, sangre y lágrimas como se dice o sea que espero que muchos de ustedes pues vayan a visitar esta página pues sí me parece algo importante efectivamente los vídeos son muy importantes cuando se trata de entender estas cuestiones y yo creo que gran parte de las políticas a fin de cuentas pues en fin seguían por cuestiones muy simples muy básicas y a mí me preocupa un poco que se recujan todas estas prácticas que al final nadie las utilice si se junta todo ahí hay que tener pues qué sé yo los cinco mejores o los diez mejores ejemplos de cómo se ha utilizado internet en la agricultura los cinco mejores ejemplos de cómo se ha utilizado para la gestión de las catástrofes internet y que la gente le pueda echar un vistazo rápido y allí yo creo que resulta muy útil el clasificar estas distintas iniciativas quién ha tenido éxito quién no lo ha tenido o sea no se trata de juntarlo todo sino de disponer de algo que permita realmente evaluar lo que está ocurriendo pues la OCDE es lo que ha hecho de alguna manera pero necesitamos mayor esfuerzo y ha sido un placer conocer Michael Ken al nuevo jefe economista que verdaderamente creo que les va a ayudar en este sentido pero en fin ahí todavía hay mucho mucho por hacer para que todo esto aparezca reflejado en una página la información necesaria muchas gracias pues gran parte de estas iniciativas efectivamente o sea realmente nos estás diciendo que te presentas como voluntario para juntar toda esta información bueno pues yo en fin doy de sí lo que doy de sí ¿verdad? o sea que pero en fin también se puede hacer gran parte de todo esto automáticamente muchísimas gracias verdaderamente esperaremos y pacientes a ver cómo se avanza en este sector y yo creo que es una gran oportunidad efectivamente no necesitamos esperar a que el resto del mundo esté preparado a intercambiar estas mejores prácticas yo creo que ya existen jugadores que a su nivel ya pueden hacer una serie de cosas o sea google microsoft punto org pues ahí están ¿verdad? hay toda una serie de oportunidades para subrayar las mejores prácticas o sea que vamos a hacer que esto sea factible vamos a asumir responsabilidades sí también quería comentar que parte del proceso de consultas pues ahí surgieron una serie de preguntas para este segmento que no deberían olvidárselos entre ellas estaba cómo el desarrollo de las normas abiertas de internet ha contribuido al crecimiento de la economía establecer también normas a la hora de juntar estas historias exitosas en fin yo creo que realmente podría haber una larga lista de respuestas como alentar a que se siga utilizando internet yo creo que aquí hay una serie de comentarios en cuanto a infraestructuras el ciclo virtuoso ¿verdad? que la infraestructura puede desempeñar si realmente se integra todo este proceso de los objetivos WS y S en los objetivos del milenio contenido local por supuesto como las partes implicadas pueden colaborar para crear un contenido multilingüe etcétera y como contribuir a crear esta infraestructura de internet en los países menos desarrollados hay un empuje muy fuerte por parte del sector privado pero yo creo que allí hay un vínculo obvio con los objetivos del milenio y de WISIS y que allí también también pues el diagnóstico a distancia en las zonas remotas estaba hablando con el director de la OMS antes de venir aquí de la sección y me comentaba precisamente cómo se podía mejorar cómo se podía utilizar la tecnología para aportar el cuidado sanitario en zonas alejadas zonas remotas una pequeña aplicación que se podría instalar que permitiría pues por ejemplo que la gente pueda informar de nacimientos a través de SMS porque claro en muchos países no se registran estos nacimientos sencillamente y a partir de ahí muchas cosas se convierten en imposibles o sea tienes tu partida de nacimiento no puedes votar etcétera o sea que verdaderamente seguramente se pueda crear una aplicación con este objetivo y luego distribuirla a través de los nuevos teléfonos móviles por lo tanto pienso que deberíamos de empezar a resumir nos queda media hora pero pareciera que hay líneas comunes sobre la normalización y recopilación de lo que funciona el nivel de prestación el nivel de la formulación de políticas líneas de acción a nivel nacional se ha argumentado y sería apropiado para lograr los objetivos de WISIS como están relacionados con las instituciones generales y como las organizaciones internacionales recopilan información y los ODM algunos tienen interés en que el ICF participe en estos proyectos una recopilación de lo que se piensa que funciona estoy intentando hablar y leer al mismo tiempo pero difícil Patrick cuando estaba hablando con alguno de los miembros del auditorio señalaron que hay ciertos comentarios de los participantes de ese moto que deberíamos integrar de lo que le pido que lo considere tenemos alguna pregunta los moderadores están por detrás del cameraman no sé si querían añadir algo nadie por ahora muy bien pareciera que no el grupo detrás mío están muy silenciosos si una recomendación del ICF de este grupo de trabajo es que deberíamos asegurar ver que lo que sacamos es una sesión recuerdo que una recomendación sería que deberíamos intentar aún más sacar algo de cada sesión esta ha sido una sesión de enorme riqueza pero me imagino que lo más importante sería cómo están relacionados al ICF y esto debería deberíamos trabajar para lograr esto y captar las buenas prácticas es una de las formas que podemos trabajar aún más y también planificar para la próxima reunión deberíamos dar un seguimiento recomendaciones ayer en la sesión cuando discutimos sobre cómo dar un seguimiento a todo esto hubo una sugerencia sobre spam y cibercrimen una sugerencia fue que se debería organizar un evento técnico de un día o dos días antes de la reunión para poder quemar a la gente en fin estas son algunas ideas sobre cómo podemos avanzar estas ideas y formular recomendaciones para el proceso de planificación o para la próxima reunión me parece que marcas también una de las conversaciones que surgieron en la sección anterior parece haber un consenso sobre la importancia un consenso cada vez mayor sobre la importancia de mensajes en el mundo empresarial del gobierno etcétera llegar a participantes de otros grupos que no entienden el valor y la importancia de este proceso extender los grupos dentro de cada uno de las esferas de multipartitas y esto es algo que escuché del gobierno sociedad civil el mundo empresarial de negocios luego del mundo técnico eso también sería una recomendación que podemos incorporar el sentimiento del grupo lo que pensaba el grupo Cedric quieres intentar quieres leer algunos de los elementos donde puedes decir que existía convergencia o una conclusión relativamente sólida de algo que se puede hacer o que deberíamos hacer si por supuesto no se hace llegar a conclusiones pero ya que la pregunta es cómo fortalecer la presencia de los TIC yo creo que un mensaje positivo desde un principio es ver dónde estamos en este proceso y ver cuáles son los diferentes temas que actualmente se sabe que van a estar en los próximos objetivos y ver cómo entrar en los objetivos indicadores etcétera agua, energía puestos de trabajo salud y usted había propuesto vincularlo con el trabajo en línea había otros también pero por ejemplo educación tenemos la línea de acción T7 aprendizaje electrónico donde podemos intentar fortalecer este punto dentro de esta meta futura podemos resaltar la importancia de los TIC la autología de información y comunicación ver dónde estamos por ahora y ver cómo podemos pasar a los capítulos más importantes de los objetivos y después ver lo que funciona pienso que tenemos dos categorías fomentar la recuperación de nuevos datos y adelantar buenas prácticas yo creo que ha habido muchos ejemplos de historias de éxito pero fue una pregunta de cómo no tener una larga lista de objetivos sino reducirlos Mark también está hablando sobre cómo tomamos lo esencial de la sesión y de alguna manera se puede resumir para asegurarnos que es todo captado yo me parece una dimensión importante también es la idea de fomentar la recopilación de nuevos datos es importante a nivel de los ODM ser más concretos y poder medir el progreso una de las intervenciones también se mencionó que el dinero va donde están los objetivos también podemos decir que el dinero va donde están los objetivos y no se cumplen los objetivos es un tema importante acerca de recopilación de datos y cómo hacerlo en el futuro quizás algo que se pueda hacer dado el interés en recopilar lo que funciona y yo creo que son las mejores prácticas quizás la manera en que esto se ha hecho en otras áreas yo por ejemplo sé que en Habitat que hace precisamente lo que sugiere cualquiera puede proponer mejores prácticas y después ser juzgados rápidamente se encuentran las que son las mejores también hay oportunidades en conferencias para ver donde se participa esta gente y para hablarnos de lo que funciona o no y el IGF puede desempeñar un papel sobre qué se recopila cómo se recopila sobre todo en el área del gobierno que han sido modificados a nivel local y a nivel nacional si hay planes de acción nacional Patrick sobre el tema de mejores prácticas me pregunto qué piensa el auditorio sobre qué otros grupos deberíamos incorporar para entrar en este tipo de actividad el IGF es un lugar pero también depende del tema si estamos considerando los aspectos de llegar con la banda ancha a un mayor sector de la comunidad pues esto es un punto quizás el Fuerzo Económico Mundial o la OCDE hace un trabajo excelente con el modelo de negocio excelente con esto quizás la ITF con respecto a las normas técnicas relacionadas con ese tipo de asuntos en fin estoy simplemente dando algunas ideas pero lo que quizás sería bueno es que pensemos acerca de cuáles son esas organizaciones informarles de que se ha dado una discusión y que pueden ellos participar en todo esto gracias nos damos cuenta que el internet es importante los CTIs es el la máquina de crecimiento en muchos sectores nuestro colega de Indonesia mencionó anteriormente que el papel del gobierno para brindar esta infraestructura es muy importante ahora bien muchos de nuestros líderes no se han dado cuenta todavía de la importancia de esta información y de toda esta estructura necesaria ni de contenido que la comprensión de estos líderes sea uno de los objetivos como una herramienta para lograr estos objetivos y si es así alguien ya mencionó que incluso no se menciona información se menciona internet si de alguna manera podremos asegurar que se diga que la información es importante para resolver todos estos problemas y que se dé una manera para nosotros de avanzar sobre todo en los países en desarrollo para lograr estos objetivos adelante en español yo creo que no digo hace un momento hablé sobre la importancia del gobierno en el caso de mi país para el desarrollo de la infraestructura y la sostenibilidad de internet pero yo creo que no todo es responsabilidad del gobierno creo que hay un papel sumamente importante que las organizaciones sociales tienen que realizar que hay un papel muy importante que no es del gobierno de un país sino que son de los gobiernos regionales y mundiales en lo que tiene que ver con el acceso o la igualidad o la equidad de acceso a a los medios de comunicación internacionales que no pasan por los países en vías de desarrollo y eso es una limitante que le hace al costo al costo que tiene que pagar un país o una empresa para poder estar en comunicación con el resto del mundo y este es un punto muy importante que me gustaría porque creo que es algo que tenemos que debatir que en este momento además en estos días aquí se ha estado debatiendo y que pocos días atrás también surgió con la declaración de Montevideo este tipo de cosas hay otros tópicos que también es importante definir es para qué queremos internet y eso no lo definen los gobiernos los gobiernos podemos definir algunos puntos que son importantes para el desarrollo del país con una visión de estado no con una visión de gobierno sino con una visión de estado de todo el contexto político pero las organizaciones sociales los educadores tienen un aporte sumamente importante que hacer para poder definir objetivos concretos de uso y que se desarrollen programas y contenidos específicos para ello si estamos esperando para que finalizase la interpretación si este es un argumento para un proceso de planificación nacional que reúna a todas las partes interesadas y decida cuáles son los objetivos pues entonces pueden decir estos son los recursos que tenemos estos son los recursos que necesitamos aquí están los recursos en la región o en el país o quizás son recursos internacionales tenemos un comentario en el fondo Tariq Lehmann me llamo Tariq Lehmann de la Universidad de Malas y a Sarawak trabajamos con ICT Ethnic trabajamos con las comunidades indígenas de Malasia tenemos 25 comunidades indígenas en toda Malasia y uno de los puntos es la participación de otros grupos yo pienso que las comunidades indígenas deberían participar en el debate en la próxima IGF o en la próxima reunión en el IGF previo he visto que UNESCO y otros grupos se habían comprometido a incorporar a los pueblos indígenas en estas discusiones y si con mi experiencia yo veo que esto sería muy apropiado muy justo gracias un punto excelente si otro comentario de este lado de la sala gracias Mike Hansen de Sudáfrica siguiendo la sugerencia de Patrick con respecto a grupos que serían útiles involucrados en este proceso desearía sugerir que la alliance para una internet asequible establecido por la WWW esta fundación pues serían apropiados pues muchos son el uso de internet solo se puede dar cuando es asequible y en muchos países en desarrollo no es asequible y ya han establecido una políticas nacionales y regionales y estrategias claras que tienen que ser aprobadas para lograr mantener más asequible y creo que sería útil la seguridad de su participación en el proceso una noción excelente me suena que esto sería una adición muy apropiada de lo que funciona a nivel de política de mejores prácticas yo soy Marta Ortega represento a una organización Hongawa Ingeniería para el Desarrollo Humano que lleva más de 20 años trabajando para usar las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo humano siempre en zonas rurales zonas remotas hemos trabajado utilizando radio para hacer consulta diagnóstico médico estamos utilizando los teléfonos móviles para hacer seguimiento a madres gestantes utilizando no mensajes de texto sino mensajes de voz porque trabajamos con comunidades quechuas trabajamos promocionando las aulas de innovación tecnológica con las computadoras que hablaba representante de Uruguay y lo que hemos visto aquí es que las TIC son transversales se pueden utilizar en cualquier sector pero realmente esto no se articula por lo menos en Perú en Perú el Ministerio de Salud tiene sus propios planes el Ministerio de Educación tiene sus propios planes hay otros planes que promueven el desarrollo tecnológico pero no se terminan de articular yo creo que el IGF podría ser un buen espacio para intentar que todo esto se articule y que realmente se utilicen las TIC en los sectores porque al final se acaban convirtiendo en iniciativas aisladas también hablábamos de que no se puede hablar solo de tecnología si se habla de acceso tenemos que hablar también de contenidos y tenemos que hablar de capacidades entonces por ejemplo en Perú hay un plan de banda ancha pero luego los contenidos los desarrollan otras personas y las capacidades los desarrollan otras personas entonces tampoco se termina de articular entonces creo que el IGF también podría ser muy interesante para que pudiera articular todo esto además también hemos hablado y se ha hablado aquí que me ha parecido también muy interesante que es importante que haya unos planes políticos que haya también una serie de articulación con los intereses económicos y también con lo social o sea yo creo que es importante que haya presencia de autoridades políticas para las decisiones que haya representantes de la empresa para relacionarlo con los temas económicos y yo creo que también es importante que haya presencia social y eso no son solo las ONGs también son la gente para las que estamos trabajando entonces yo creo que es importante también que el IGF sea un espacio de articulación para todos estos actores muchas gracias sí un punto excelente creo que Félix quería hacer un último comentario y después vamos a resumir solo nos quedan un par de minutos Félix adelante por favor algo que quiero señalar es que tenemos cuatro reuniones noviembre, diciembre, enero y febrero por lo tanto me pareciera ser que lo más pertinente para ustedes es la sexta de sesiones de nueve al trece de diciembre que tratará medios y expectativas la tecnología y la compartición de conocimientos parten la ley mundial para lograr el desarrollo sostenible y o dos días con necesidad de considerar una situación especial esto nos ofrece un verdadero enfoque para el colocar parte de su agenda en el grupo de trabajo sobre el desarrollo sostenible yo diría que hagan un esfuerzo coordinado para los que participan en este taller de intentar participar en esta reunión gracias felix es una sugerencia excelente práctica específica usman jotz tiene un comentario muy brevemente por favor usman jotz ebay inc quien más participar en este proceso mi recomendación sería la comunidad comercial a nivel de comunidad comercial internacional OMT OMC la UNTAD se ha tenido un trabajo interesantísimo sobre comercio e comercio electrónico y el centro de comercio de ginebra también también está concentrando sobre cómo se utiliza la internet y cómo afecta las industrias tradicionales esto puede ser útil no sólo desde la perspectiva de datos tienen muchos datos sobre el impacto de la internet pero si vamos a trabajar sobre mejores prácticas también se están concentrando en crear una serie de mejores prácticas y no queremos tener desacuerdos entre estos grupos por lo tanto que aseguremos su participación lo antes posible sería útil y ya que yo trabajo mucho con la comunidad de comercio existe un comité en la OMT un comité específico que algunos de nuestros amigos del gobierno pueden sugerir que dicho comité analice cómo el comercio impacta al desarrollo la prestación de los ODM y la dimensión técnica pues sospecho que la agenda de dicho comité actualmente no está demasiado o no es demasiado interesante por ahora y yo pienso que esto sería un comentario muy bien recibido el incorporar al comité de comercio en el debate lamentablemente nos queda muy poco tiempo nos quedan 7 minutos nada más señor presidente que tiene Stuart muy brevemente se va a ser muy breve IFLA ha pasado los últimos meses analizando cuidadosamente el proceso de revisión y cómo se puede vincular y con respecto a los comentarios de Felix IFLA va a intentar organizar un evento secundario sobre los medios de aplicación en Nueva York sobre el tema de acceso a información con respecto al desarrollo y si alguien tiene interés la idea es no solo DIFA sino una coalición de grupos que tendrían interés en que este tema se plante en la discusión abierta de los grupos de trabajo pueden ver después si piensan que esto es algo que les puede interesar gracias Stuart yo sugiero que esta recomendación se pueda transmitir a Nueva York señor presidente tiene usted la última palabra gracias creo que hemos tenido una sesión muy productiva muy productiva y espero que las numerosas recomendaciones que han surgido se les pueda dar seguimiento quiero agradecer a nuestros moderadores a nuestros participantes por sus contribuciones tan sumamente valiosas y se levanta la sesión por lo tanto esta tarde por favor en esta sala de derechos humanos libre foco de información y internet muchas gracias gracias